...otra cosa. El dogma de fe tiene que ver con el Espíritu Santo, el dogma de fe tiene que ver con otra cosa. Pero no vengan a hablar de dogma de fe porque los homosexuales no, porque no nomás. No, perdóname. Claro, porque no hay ninguna indicación ni nada profunda, no hay nada que avale lo que están diciendo. Aparte, lo que uno espera es que un líder cuando habla, que se informe, que esté al tanto de lo que habla en la sociedad. O sea, mueve masas. No podéis tirar una declaración tan desafortunada. Ah, eso es desafortunado. Si es que alguien, a ver, y digamos las cosas como son, porque la cuestión es así, me viene con cosas. Porque yo no soy ningún, no soy el hijo de la vieja hueona, compadre, que salió de ahí. He leído harto y entiendo las cosas como corresponden. Y críame que la Biblia, uno de mis libros de cabecero que por muchos años me acompañó, y lo entiendo porque me lo he leído de aquí para allá. Y si hay algo que decir y la cuestión no tiene segunda lectura, es que abajo un caballero, que se hace llamar el hijo de Dios, que se llama Jesús y Cristo, y él jamás impuso ninguna ley. Solo él cuestionaba actitudes. Y si has de poner una sola ley, él dijo, amados los unos, haz los otros, o trata a los demás como te gustaría que te de tratar. Nada más. Y eso no tiene nada que ver con lo que él dijo. Muy bien. Si se dicen seguidores de, por lo menos háganle así de caso, así, así. Oye, pero es que después de eso, esto es completamente opuesto. Y escuchen esto. El padre argentino, Pato Gómez, él trabaja en la provincia, él está ahí de Mendoza. Él se mandó una frase digna de admirar. Esto fue en un show artístico, donde estaban vestidos de sacerdotes y todo. Y él dijo que violar la fe es 10.000 veces peor que violar a tu hija. Escúchame esto. ¿Y? Si una sociedad empieza a reírse de la fe, esa sociedad ya está destruida. La violación de la fe es 10.000 veces peor que la violación de una hija. Lo que pasa es que ellos no se han dado cuenta que lo que están haciendo sí que es peor que una violación. Pero 10.000 veces. O sea, imagínate lo que está diciendo este, ahí dice Jorge Gómez, le dicen Jorge Pato Gómez. Esto es a raíz de que había un grupo haciendo una presentación, un show artístico, y estaban vestidos con trajes de sacerdote. Entonces él encontró que era una violación a la fe. Entonces él dijo, y él interrumpió este show artístico y todo, y dijo que estaban violando la fe. Entonces, ¿pero cómo están terribles? Sí, violar la fe es 10.000 veces más terrible que violar a tu hijo. Porque violen a tu hijo o a un menor de reto. Y que van a ser a un niñito chico. O sea, pero para que tú veas el discurso, equivoco. Y está todo mal, porque de partida, lo que yo no lo veo, pero entiendo lo que tú me estás contando, eso no es violar la fe. Eso es disfrazarse de sacerdote. Pero para este señor... Está bien. Y puede para mucha gente ser, no sé, pagano, en fin, no es pagano la palabra, no sé, hereje. Hereje, claro. Pero otra vez caemos en lo mismo, que no tiene nada que ver una cosa con la otra, es comparar peras con pasa. Además que ¿por qué no se creen radical? Está cayendo a pedazos, hay que justificarlo de alguna manera. Pero para ti, que a lo mejor, no tengo idea, estoy escarrilándome, a lo mejor, o Gonzalo es agnóstico, y la Laurita es atea, no tengo idea. Pero para ellos, más bien para todos nosotros, la violación es un delito. Sí, claro. Pero si ella es atea, y tú eres agnóstico, que un tipo se disfrace con una túnica y se ponga una cosita de sacerdote, para mí como católico puede ser una ofensa. Pero para ustedes dos, les da lo mismo. Felipe, pero tenemos que... Entonces, por lo tanto, tú no puedes hacer ese tipo de comparación, que son mundos distintos. Pero Felipe, pero yo ya, mira, es cosa de cerrar los ojos y imaginarse lo que son las charlas de este señor, con puras señoras, con los ojos medio blanco, y diciendo, sí, sí, mi pastor. Sí, o sea, es una audiencia absolutamente distinta. Hay generaciones del concepto del dogma de fe. Mientras menos sepas de la historia de la Iglesia Católica, mucho más, de alguna manera, mucho más superior al resto te vas a sentir. Y por eso muchos desgraciados abusaron y reabusaron de menores de edad, no solo en Chile, sino que en muchas otras partes del mundo, amparándose en qué? ¿Por qué en el dogma de fe? ¿Y por qué? Porque ellos estaban en varios escalones más arriba que el común de la gente. A otras personas que mandaron a matar, quemar, etcétera, etcétera, porque de repente descubrieron algo como que, uy, parece que la Tierra no es el centro del universo, de hecho, ni siquiera el sistema solar. A la aguera, no, perdón, me equivoqué, perdón, digo, y todo lo... Tenía, bueno, así era el culo. El problema de algunos ciudadanos es que debiésemos ser quizá mucho más tajantes, siento yo que... Siento que de repente hay personas que sí son muy categóricas contra la iglesia, pero por otro lado también hay mucha gente que sigue yendo a la iglesia, y dicen, no, es que este cura es distinto, porque este me representa, pero quizás a ellos mismos hay que encararles, decirles, oye, perdón, pero ustedes qué opinan, y ser mucho más majaderos, uno como que dice, es que igual es figura de la iglesia, entonces uno como que pregunta o comenta hasta por ahí, no, 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 así por los políticos, no, así que no que hablas de la sociedad. Quiero ser bien honesto, ¿sabéis que la iglesia no es un problema en sí? El problema es el vicio de la iglesia. Por cierto. Son, es lo que ciertas líneas y ciertos cosimientos que se provocan dentro, que ciertas líneas de poder que pasan más allá de la fe fundadora. O sea, cuando Cristo dice, a vos Simón, te voy a llamar Pedro, que viene de piedra, porque en ti voy a empezar a rearmar como el difusor, digamos, cuando yo no esté, de la verdad era fe y que él pide que lo crucifiquen cabeza abajo porque no se considera digno, ya que negó a su maestro y todo lo demás. De ahí comienza a crecer una ideología con fuerza que luego el hombre la convierte en una administración. Y hasta ahí todo bien porque es una organización. El problema es que cuando ese poder va en favor del crecimiento de la propia institución y no de que se establezca y se cumplan las ideas fundamentales que colocaron en inicio la idea de religar, que es, religar es revolver a ligar lo que antes estaba unido y que la gente desunió, todo bien. El problema no es la iglesia, el problema son los vicios de la iglesia. Y si quieren sobrevivir, que la corten, porque ese vicio, y aquí voy a ser sincero, hoy día yo creo que se tomó más del 90% de la institución. Pero ¿sabéis qué? Yo insisto que a mí encuentro que es bueno el mensaje y la gente lo entiende así, pero aquí estamos escuchando a este sacerdote católico que está hablando y la comparación es la que a mí me parece aberrante. O sea, de verdad, yo entiendo todos los conceptos que ustedes dicen y todo, pero a mí me parece que la comparación que gasta es aberrante. Es aberrante, o sea, el traje, la vestimenta, no puede ser comparable con que violen a una menor de edad, que fue lo que él dijo ahí. Y además, 10.000 veces más, o sea, imagínate, o sea, ni siquiera es como paralelo, sino que esto que tú estás haciendo es 10.000 veces más terrible que violar a una menor de edad. Aparte de la comparación que hace, porque ¿cuántos sacerdotes, curas, etcétera, han abusado de menores? O sea, ¿hay un encuentro de verdad que la comparación es súper peligrosa? O sea, claro, muy delicado, el ejemplo, el ejemplo muy delicado. Se metió en un terreno pantanoso, Baila. Porque dice que es súper aberrante, pero a mí me encantaría saber si en el censo, que hoy en día se está llevando a cabo, a la gente cuando le pregunten si es católica o no, ¿qué van a responder? Porque finalmente, lo hemos conversado con la gente que nos diga, que finalmente si yo no me siento representada por la iglesia católica, yo soy cristiana, pero ya no soy católica. O sea, si a mí me pregunta, su abuelita está llorando. ¿Qué hora se me da a usted? Cambie y abra su cabeza. Cagó con los cuerpos de familiares. Pero yo no creo en la iglesia. Y respeto a Dios y Cristo y la Virgen María y los apóstoles y la última cena, pero yo no creo en la institución de la iglesia. Deje que creer en su relato, en sus discursos, no creo. Y esto hace que menos la gente tenga cercanía, que la gente se sienta más distante. Pero les quiero mostrar otro mensaje. Esto es de un pastor norteamericano, Michael Perth, donde él, espérense un poco, él escribió un libro, ¿ah? Donde dice, para educar a tu hijo, ¿cómo educar a tu hijo? Pero él te enseña que hay que pegarle, que es con golpes, y que duela. Ah, mira. Escúchame. Ah, no fuimos el año. Banking is a small part of communicating our culture, our love. It's a nurturing process that's natural. It's rooted in the very nature of an individual. I'm trying to inflict a small amount of pain. This is... I'm armed. I'm ready. On the surface of the skin. That really hurts. It's supposed to. That really hurts. That'll teach you not to say false things on air. If I were a child, I would be pissed. That'll teach you not to say false things on air. I would not like you if you hit me with that, if you were my dad. I think I would be... I would be confused. Chucha. No se mejía, te tenéis que... La abuela la baritiva, eh. Es que enseñar que para educar a tu hijo, ahí tenéis que pegarle. Pero ya la abuela es sacarle un palito para venderlo, como huele. Ah, chavaro, chavaro. Pero hasta aquí el conductor igual es como... Es un cake. Como, oye, pero eso duele. Pero si yo fuera un niño igual me enojaría. ¿Cachai? Que solamente porque es como un gallo legado a la iglesia. Porque si fuese cualquier tipo, si tú llega y feito, saca el palo, entonces le... Oye, vos te volviste loco y enfermo a la cabeza, ¿cómo le ha venido a un cabrón? Dale, espere, espere. Pero como es religioso uno, como el que al tiro era la espula. Oye, yo a mí, yo voy a decir, a mí cuando los chicos me pegaron un par de chachazes y coscorrones. Y harto bien que le... Y harto, y... Y no estoy... Un elemento, un coscorrón, como... Pero Gonzalo, tu mamá... Oye, una buena palma en el poto. Tu mamá no es una líder religiosa... Pero una mujer religiosa... Un pelón de oreja. Claro. Que sale diciendo, pégales tu hijo, por si no quieres saber cómo disciplinarme, yo te voy a enseñar. Sabe que en el castigo hay una relación normal de los seres humanos que tiene que ver con la rabia y el descontrol. Fíjense, yo todo en la suerte, y le voy a decir la suerte porque, aunque yo no me dé cuenta, pese a que me gusta el arte marcial, miren las tonteras que quizás voy a mezclar, pero no, no es menos. Pese a que me gustan las películas, la acción y todo. Yo soy una persona tremendamente pacífica, menos violenta. Me gusta quizás mediatizarla, pero yo no le he pegado a niños, digamos, a mi hijo, jamás. Y fue porque a mí nunca me pegaron. De hecho, alguna vez yo he visto algún amigo que respeto mucho, que de repente se le ha pasado la mano. Dicen, córtala, te dije, ven para acá, pa, y le mandan a hacer un cachamal. Después veo cómo ese papá se le acerca y le pide disculpas. Y en calidad de adulto le dice, ¿sabes qué? Yo a veces me enojo también. Y no soy perfecto, y la verdad que te dije, me desesperé y yo creo que está bien. Yo creo que el castigo físico no es recomendable, al menos. Y si es que la actitud de la persona está más bien, disculpa lo demás. Obvio, no es una pateadura, porque no es... Puta, acá no me lo hago, me lo hago, me lo hago. Pero una cosa, pero una cosa como así, miren, el coscorrón corto. ¿Sabes qué es lo que pasa? Pero eso es lo que pasa, que no toda la gente tiene el mal criterio para ver cuál es el pegar que está un poco permitido. Porque mi mamá también me ha pegado un par de cachuchazos toda mi vida. Pero no es para ver. Obvio, pero después va a salir el papá que dejó nocauta al cabro. No, eso no, claro. Lo que va a salir es que sé cuál es el problema de lo que acabamos de ver. Porque cada...